Teniendo en cuenta que el campo laboral de tanto de los técnicos como de los analistas químicos es muy amplio, ya desde el año pasado fuimos ordenándolos en ejes temáticos. El de este año es clínica en salud humana e industria alimenticia. Esos son los ejes, digamos, de la jornada. ¿Están participando profesionales de nuestra universidad o de otras instituciones también? No, la idea es que participen egresados de nuestra universidad, o sea que vuelvan con su experiencia laboral y sus conocimientos y se lo puedan transmitir, digamos, a los chicos que están estudiando y al resto de los profesionales y público en general. Recuérdenos cómo surge la posibilidad de desarrollar estos encuentros, estas jornadas. Bueno, la idea fue siempre, digamos, surgió desde nosotros los técnicos que trabajamos en la universidad poderles contar un poco a los chicos lo que hacíamos los técnicos y los analistas. Eso con los años, digamos, se fue cortando, entonces tuvimos que salir a buscar gente afuera para que nos contaran su experiencia, esa es la idea. Y vemos que hay muy buena participación, mucha gente se ha sumado. Y año tras año sí, porque, digamos, los aportes de los expositores son muy buenos, entonces año tras año, digamos, también vamos sumando mayor audiencia a las mismas. ¡Gracias!